Y con este hermoso amanecer desde Tierras Maravinas, estamos dando la bienvenida a esta programación especial de Entra Noticias y de todos los diferentes programas de Globovisión desde aquí, del Estado Zulia, en homenaje a la patrona del Estado Zulia de Maracaibo, la Virgen de Chiquinquirá. En ocasión de celebrarse 305 años de la milagrosa aparición de la Virgen de Chiquinquirá en aquella tablita a orillas de aquí, del lago de Maracaibo. Atrás tenemos el glorioso puente Rafael Urdaneta. Nos encontramos precisamente en la vereda Antiguo Paseo del Lago, una hermosa extensión donde los maravinos pueden venir a disfrutar y también esparcirse y poder contactar, por supuesto, y conectarse con ese hermoso lago. Ahí tenemos imágenes de nuestra vereda del lago. De esta forma nosotros empezamos Entra Noticias para celebrar la 49ª Feria de la Chiquinquirá. Vamos, por supuesto, a saludar a todo el equipo técnico y de producción. Yerubillanes se encuentra en la producción aquí en Exteriores y Dulce Esteves desde Caracas, coordinando todo. También, por supuesto, les saluda Amba Rincón, recordándoles, por supuesto, nuestra cuenta de Twitter, arroba Entra Noticias GV y a Rincón Piso GV para cualquier pregunta también que nos quieran hacer, comentarios en esta transmisión especial de la Feria de la Chiquinquirá. Vamos a presentar, por supuesto, la programación tan variada que vamos a tener el día de hoy aquí en Entra Noticias. Vamos a comenzar hablando precisamente sobre la Feria de la Chinita, ese origen de la aparición de la patrona del Zulia. Estará con nosotros, ya se encuentra, el padre Eduardo Ortigosa, presbítero y vicario de Educación de la Arquidiócesis de Maracaibo. Pero también estaremos conversando sobre la situación en el municipio de Maracaibo con la presidenta del Consejo Municipal de esta ciudad, Ada Rafali. Además, en homenaje a la Virgen de Chiquinquirá, estaremos teniendo conversaciones con los servidores de María, representantes de los servidores de María, también del vestuario de la Virgen, su creador, Nidal Nuajet, los responsables de mantener hermosa, limpia y además cuidada esa imagen de la Virgen de Chiquinquirá, los joyeros de la Virgen. Hablaremos un poco de la gastronomía zuliana con el chef Michel Bochamp y terminaremos, por supuesto, con la gaita, esa que engalana a nuestra Virgen de Chiquinquirá con Neguito Borjas, el también cantante de Gran Coquivacoa y los chiquinquireños. Esa es la programación que les tenemos por el día de hoy, así que los invitamos a que hagan ese homenaje a la excelsa patrona del Zulia, a la Virgen de Chiquinquirá, con nosotros aquí desde Maracaibo, Estado Zulia. Vamos a iniciar entonces nuestra etapa de entrevistas con el padre Eduardo Ortigoso, se encuentra con nosotros. Muchísimas gracias, padre, por acompañarnos. Y bueno, hablar un poco sobre esa devoción del maravino. Yo creo que no solamente es la Virgen de Chiquinquirá de su aparición, sino todo ese amor y agradecimiento que le tienen los maravinos en estos 305 años desde su aparición. Bueno, buen día, Ámbar, buen día a todos los zulianos y los venezolanos que siguen este programa a través de Globovisión. En el Zulia estamos de fiesta desde el día 25 de octubre, cuando tuvimos el inicio de las celebraciones de nuestra señora Chiquinquirá con la bajada de la Virgen, que es ya una hermosa tradición que se plena de fieles que quieren participar en ese sentido homenaje que es recibir a la madre que viene desde su lugar, desde su altar donde permanece todo el año y que viene a compartir con nosotros más de 40 días. Estas fiestas tienen un especial significado por el hecho de que la Virgen, desde el día siguiente de su bajada, comienza a peregrinar por todo el estado Zulia en lo que es la peregrinación lacustre. Bueno, tenemos lo más preciado, es la reliquia, que es la tablita original que vino en Aguas del Lago, pero luego se tienen una serie de réplicas que con igual devoción peregrinan por todo el estado y la Virgen ha visitado una cantidad de pueblos costeros a lo largo de todos estos días, ya está regresando. Hoy regresa precisamente a Maracaibo en horas de la tarde y es recibida precisamente aquí en la vereda por parte del pueblo Zuliano y la llevan a la Basílica para disponerse ya a la fiesta central que es el próximo martes 18 cuando celebramos un nuevo aniversario del milagro de la renovación. Aprovechamos para reiterar la invitación a las personas entonces que se acerquen a recibir a su patrona, la Virgen de Chiquinquirá. Pero desde cuándo, sabemos que tiene 49 años celebrándose la Feria Internacional de la Virgen de Chiquinquirá, desde cuándo se hace este homenaje, desde el momento de la bajada, luego toda la procesión que se hace por los pueblos lacustres y posteriormente el amanecer gaitero y finalmente lo que es la feria o la celebración de esta aparición de la Virgen de Chiquinquirá. ¿Desde cuándo se institucionaliza como una feria? Mira, la Chiquinquirá forma parte de la cultura del pueblo Zuliano. Por donde quiera que tú vas, tú respiras a Chiquinquirá, respira a la chinita. Y el pueblo Zuliano se fue conformando en compañía de la chinita. Tú lo mencionabas, son ya 305 años que estamos celebrando precisamente de la renovación del milagro. Durante todo este tiempo se ha ido conformando toda una serie de tradiciones, toda una serie de gestos que van manifestando esa confianza y esa devoción a la Virgen. Lo principal era lo que tradicionalmente se celebraba en la Basílica, que era la fiesta del día 18 de noviembre. Pero luego, con el paso del tiempo, se fue alargando esa fiesta y se fue alargando primero porque, bueno, se tenía una bajada que era el último sábado del mes de octubre y se tenía la subida que era el primer domingo del mes de diciembre. Ahí tienes entonces 45 días de festividad. Posteriormente se unió la feria de la Chiquinquirá, que era precisamente en el casco central de Maracaibo, en torno a la Basílica. Los que nacimos allí nos recordamos que se celebraba precisamente con presentaciones de orquestas frente a la Basílica, con la elección de la reina de la feria frente a la Basílica. Todo se hacía allí porque era una fiesta parroquial. Pero luego se fue extendiendo por todo el Estado de Zulia y ya después se vino el amanecer gaitero frente a la Basílica, la Serenata a la Virgen, que es como se llama comúnmente. La Serenata a la Virgen porque es los gaiteros que van a la medianoche del día 17 a dar la bienvenida del día de la fiesta con una Serenata, con sus gaitas, cantando el Ave María, cantando el Gloria Dica a esta Señora. Pero lo más importante es la devoción del pueblo. Por supuesto. De ese pueblo sencillo que viene de todas partes del Zulia, de todas partes de Venezuela y de muchas otras partes de fuera de Venezuela a darle gracias a la Virgen por favores alcanzados, por bendiciones que a través de ella han conseguido, por manifestación de la obra de Dios en su propia vida. ¿Cuáles han sido esas manifestaciones más resaltantes que se puedan recordar? Además de la aparición, por supuesto, y también esa decisión de la Virgen de quedarse en Maracaibo, de quedarse en su Basílica, que fue construida porque ella misma decidió mantenerse en esa locación. ¿Cuáles son esos otros milagros que la Virgen ha concedido, que han hecho que tantas personas alrededor del mundo, porque hasta el Vaticano ha llegado la Virgen, sean devotos de la Virgen de Chiquinquirá? Mira, porque en primer lugar, los rasgos. Tendríamos que ver los rasgos de la Virgen. Son rasgos autóctonos, por eso el pueblo la llama la chinita, porque son rasgos indígenas. Allí vemos a la Virgen no con un rostro europeo, lo vemos con un rostro de aquí, que se identifica con nuestra mujer zuliana, con nuestra mujer autóctona, con nuestra guajira, con nuestra yucpa, con nuestra... Todas las razas etnias indígenas se sienten allí, se sienten allí retratadas en la Virgen. Luego, su origen humilde. La Virgen llegó en aguas del lago, en una tablita, en una tablita, y se quiso quedar en primer lugar en una casa de familia de una mujer del pueblo, que su trabajo era lavar ropa a orillas del lago. Y que luego, cuando va a ser llevada a un templo, luego que va creciendo la devoción, después de la renovación milagrosa, porque no hablamos de aparición, sino de renovación, en la tablita aparece, aparece la imagen de la Virgen, se renueva la imagen de la Virgen. Entonces, al momento de llevarla a un templo, cuenta la tradición que la imagen se puso pesada y no quiso ir al templo más importante, que es el templo de San Sebastián, hoy la Catedral de Maracaibo, porque era el templo más importante, y se quiere ir a la ermita de San Juan de Dios, que era un templo de paredes de barro y de techo de paja, y donde vivían los más pobres de Maracaibo, de aquella época, en el barrio del Saladillo. Y ahí se queda la Virgen, y a partir de ahí comienza a crecer la devoción. ¿Cuáles milagros hay? Bueno, los milagros más antiguos que se conocen, de salvamentos, de naufragios en el lago, de piragüeros, que naufragó la piragua y invocaron a la Virgen, y la Virgen los salvó. Otra serie de milagros, como pueden ser milagros de curaciones, ahí al lado está el hospital Chiquinquiray, todos los días vemos llegar a las madres con sus niños recién nacidos, a presentárselos a la Virgen, o a dar gracias por un milagro. Y un milagro que recordamos los que vivimos ahí en esa proroquia mucho tiempo, fue que un avión, cuando estaba el aeropuerto de Grano de Oro, en el centro de Maracaibo, un avión tuvo problemas para aterrizar, graves problemas, y por poco se estrella. Y la tripulación y todos los pasajeros, después que llegaron, se fueron ya casi a medianoche a la Basílica, todos completos, a darle gracias a la Virgen, porque la Virgen los salvó. Fue una peregrinación urbana, desde el aeropuerto hasta la Basílica, con los pilotos, con todos los pasajeros, a darle gracias a la Virgen. Y otra serie de milagros. Claro. Que son grandes. Solo por mencionar algunos, precisamente. Sí, por supuesto. Ahora, Padre, llegó al Vaticano la bajada de la Virgen, el pasado sábado, también, por supuesto, llegando el domingo, se celebró en el Vaticano ante miles de personas, esta tradicional bajada que celebramos los julianos, el 25 de octubre, como fue este año, llegó hasta el Vaticano. Bueno, ¿qué significa para los feligreses, para las personas católicas en todo el mundo, y por supuesto para los julianos, que una imagen, que una advocación de nuestra Virgen de Chiquinquira, llegue a ser relevante para llegar hasta el Vaticano? Mira, primero... La primera Virgen de Venezuela, también cabe destacar. Sí, primero, indica, en primer lugar, dónde están presentes los julianos, dónde están presentes los venezolanos. Hace unos años era difícil de pensar esto. La situación de Venezuela está obligando a las familias venezolanas a emigrar, a irse a otros lados. Y bueno, y se llevan su devoción, se llevan su fe, se llevan su cultura, se llevan su amor a la Virgen. Nos sorprendimos los que, por alguna razón u otra, hemos estudiado en Italia, en Roma, hemos estado por allí en el Vaticano. Todos los años nos reuníamos, un pequeño grupito, a celebrar allí en el Vaticano la misa de la Virgen, el 18 en la mañana. Pero nunca imaginamos que se pudiera reunir una gran cantidad de personas, dicen que fueron más de 2.000 venezolanos, que se fueron allí a la Plaza de San Pedro con una imagencita de la Virgen a presentársela al Papa. Se ve que el Papa, de alguna manera, ya estaba avisado que iban a ir los venezolanos, porque lo tenía en su protocolo de saludos, y saludó a los venezolanos. Sí, se anunció, de hecho, que se iba a hacer esta tradicional bajada. Además, la gran bandera que estuvo presente en el Vaticano fue evidente para él. Lamentablemente se ha creado toda una polémica en cuanto a esto, a la bandera y todo lo demás. Sin duda alguna, allí no hubo ninguna intención política. Era la bandera que tenían allí los que están allí viviendo en Roma. Fue un gesto de recibir la bendición del Papa, del máximo pontífice de la Iglesia católica para Venezuela. Y eso fue lo que sucedió. Fue la expresión, precisamente, de los venezolanos de querer estar allí en el corazón de la Iglesia. Y junto con esto, se está celebrando la fiesta de la Virgen en todas partes del mundo. Por allá, en los Emiratos Árabes, en Canadá, en tres o cuatro sitios, tiene incluso hasta un grupo de gaitas que se llama Gaitas Bajo Cero, donde están los zuleanos. En México, en Estados Unidos, en varios sitios. En España llevan varios años celebrando la fiesta de la Chinquira, porque se ha expandido. Incluso vale la pena mencionar un cultor zuliano, un cantor de la Virgen, como es el profesor Víctor Hugo Márquez, acaba de publicar un libro con las devociones, la devoción de la Chinquira en el mundo. Y él relata cientos de lugares donde se está, hoy en día, haciéndole culto a la Virgen de Chinquira. Y según su propuesta, es que es la devoción católica más extendida en el mundo. Además, la Virgen más cantada, creo que es otra de los reconocimientos que tiene la Virgen de Chinquira. Por supuesto, sí, sin duda. ¿Por qué, a través del canto, homenajear a la Virgen? ¿Cuál cree usted que es esa trascendencia, o eso que inspira a la Virgen de Chinquira, que a los gaiteros, por supuesto, le encanta engalanarla y recordarla? Mira, en primer lugar, se le llama la Sagrada Dama del Saladillo, se le llama la Reina del Zulia, se le llama la Madre de todos los Zulianos. El Zuliano tiene un sentimiento profundo, tiene una gran sensibilidad hacia lo bello, hacia lo hermoso, hacia las mujeres hermosas, hacia la naturaleza, hacia todo lo que nos regala Dios. Y precisamente, los gaiteros han sabido explotar todo esto. Y bueno, van a tener ahora a Neguito Borjas aquí. Sí, señor. Y mañana tendremos a Víctor Hugo Márquez. Bueno, viene Víctor Hugo también. Neguito es uno de los, actualmente, de que todos los años tiene tres y cuatro gaitas a la Virgen. ¿Por qué? Porque es la manera de expresar la fe. Los católicos, y ya desde hace unos años, la Iglesia propone que debemos inculturizar la fe, o evangelizar la cultura. Entonces, ¿cómo se evangeliza la cultura? Transmitiéndole a la cultura de un pueblo los valores trascendentales de la fe, de lo que creemos. De hacia dónde queremos ir, de cómo es nuestra manera de vida. Pues bien, la Chinita forma parte de la vida de los zulianos, y los gaiteros zulianos, y los compositores zulianos, y los poetas zulianos, se sienten obligados y comprometidos, precisamente, a cantarle a la Virgen y darle gracias por todo lo que ella hace por nosotros. Todo el pueblo zuliano que ya se prepara para este homenaje a la Virgen de Chiquinquirá, 305 años de su aparición, de esa aparición en la tablita. Muchísimas gracias por acompañarnos, Padre Eduardo Ortigosa, Vicario de Educación del Arquidiócesis de Maracaibo. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros, antes de pasar a la pausa en este programa especial, vamos a mostrarles un trabajo que fue realizado para homenajear, a ese que tenemos ahí atrás, el puente Rafael Urdaneta, con más de 52 años de creación. Disfrútenlo. ¡Gracias!